¿Qué tal? Sí, era completamente esperable esta nueva devaluación de la moneda. Creo que uno podría decir que el primer punto de este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una nueva devaluación de la moneda nacional. ¿Por qué? Porque ya se establece que puede subir hasta 44 sin intervención y que luego el Banco Central puede vender una cifra de 150 millones de dólares. ¿Alcanza para mantenerlo a 44 si se te dispara? Hasta ahora, cada vez que hubo alguna corrida, el Banco Central no vendió menos de 300 millones de dólares. Ha habido días inclusive de 500 millones y un día de mil millones. Es decir que se sabe que con esa cifra muy difícilmente se pueda frenar el dólar. Lo que realmente se acordó con el Fondo Monetario Internacional es una libre flotación del tipo de cambio y por lo tanto un aval para que la devaluación vaya tan lejos como deba llegar. Eso fue anteriormente en el acuerdo porque ahora, digamos, tenés una banda de flotación. O sea, el Fondo Monetario te está diciendo, bueno, hasta 44. Porque, a ver, estaba leyendo también algunas consideraciones de Morgan, ¿no? Que nos pone una calificación, somos B2, o sea, tenemos riesgo estable, digamos. Algo de riesgo, pero el tema es, ¿se puede pagar la deuda? Eso está mirando al exterior, con la dependencia del ahorro externo y también del flujo de capitales. ¿Nosotros vamos a poder pagar la deuda? Por eso lo tenemos al presidente de la Nación diciendo desde los Estados Unidos a la agencia Bloomberg no va a haber default. ¿Eso por qué? Porque todo el mundo decía, uy, la Argentina no va a pagar. En eso está la mirada, sí. A ver, dos cosas sobre lo que me preguntás. Primero, sobre el tema de la devaluación. Acá tenemos una suerte de devaluación sostenida en el tiempo y acordada con el Fondo Monetario Internacional. A ver, hoy, para que todos tengamos claro, hoy tenemos un salario mínimo del orden de los 250 dólares, con un dólar que ahora se va a 44 y que se pacta que vaya a 48 en poco tiempo. Bueno, el salario mínimo se va a los 220 dólares. ¿Por qué decís 48? Si la banda de flotación llega hasta 44. Porque luego esa banda de flotación se va a ir corriendo en el tiempo. O sea, cada tres meses un 3% más y por lo tanto vamos a tener, digamos, una banda que no es tan banda, ¿no es cierto?, porque se puede extender. Luego, como hay un límite a la posibilidad de vender dólares para frenar, para apagar el incendio, si el incendio sigue prosperando, el dólar se va a tener que... Porque no alcanzan los 150 millones de dólares. Por supuesto. Eso es lo que decía Caputo, digo, o sea, Caputo no tenía la intervención directa, por eso pedía autorización para que el Banco Central tuviese intervención. Caputo estaba buscando que ciertos fondos de inversión que habían entrado en la Argentina con el primer acuerdo con el fondo pudieran salir aminorando sus pérdidas, es decir, comprando dólares no tan caros. El fondo monetario le bajó el pulgar y ahora viene este planteo de devaluación que en realidad el verdadero recurso que se pactó ayer para intentar frenar el dólar es otro. Es una recesión brutal. Porque al mismo tiempo se le ha prohibido al Banco Central cualquier forma de emisión de dinero hasta junio que viene. No es cierto, es decir, ahí hay un torniquete que va a acentuar el derrumbe industrial, la recesión económica y la desocupación. Y te agrego algo, está supeditado todo esto porque nos dan 7.100 millones de dólares más, nos adelantan los del 2020, 2021 para la ejecución de lo que falta, digamos, hasta fin del año que viene. Son 36.200 millones de dólares más que nos dan en este periodo frente, digamos, a lo que nos iban a dar antes, que es bastante más. Pero el tema es supeditado a la aprobación del proyecto de ley de presupuesto, que está, te digo, ahí. La oposición me dice, mirá, yo no puedo, muchos de la oposición, por ahí no se animan a decirlo en cámara, y me lo dicen fuera de cámara, yo no puedo aprobar esto, no puedo aprobar este ajuste, porque después, ¿qué le digo a la gente? A los gobernadores les pasa lo mismo. El tema es el siguiente, el presupuesto, veremos nosotros qué destino tiene, pero esos dirigentes políticos deberían pronunciarse claramente sobre este acuerdo con el FMI, porque el presupuesto ya está superado por los hechos, el dólar que probablemente tenga el cierre de hoy y esta banda cambiaria, 44 pesos por dólar, ya supera lo que está presupuestado en este dibujo del 2019 que se quiere votar en el Congreso. Lo que los dirigentes políticos deben definir con claridad, si van a combatir, van a luchar por la anulación de este acuerdo. No, tu partido sí, el Frente para la Victoria, algunos sí, otros no. Por supuesto, nosotros vamos a plantear claramente la necesidad de abolir este acuerdo que implica devaluación, desocupación y no garantiza bajo ningún punto de vista el pago de la deuda. Acá lo más importante es la defensa del derecho al trabajo de muchísimos trabajadores que están hoy en OCA con una enorme incertidumbre y esto es lo que debe asegurarse bajo todo punto de vista, que puedan defender su estabilidad laboral frente a toda esta crisis. Me pasa la información también de que Enacom le informó que OCA deberá acreditar dentro de ese lapso la aplicación, que son 30 días de postergación, la aplicación del total de los fondos que provienen del levantamiento de embargos judiciales existentes a la cancelación de sus deudas fiscales. Hay 7.000 afiliados de camioneros. Por supuesto, pero hay que asegurar que no haya ni un solo despido en OCA, eso es fundamental. A ver, volvamos al tema del dólar, porque, a ver, lo que la gente está preguntando en su casa, más allá, no es cierto, si compra un dólar, si lo vende, para qué le sirve y demás, digamos, tener alguna previsión respecto de lo que va a pasar. Porque esto, obviamente, tiene otro impacto en la inflación. Por ejemplo, tarifas de gasto. Le ofrecieron a las empresas pagar en boca de pozo a un dólar, considerándolo a casi 32 pesos. Las empresas dicen, no, considerámelo a 44 pesos, pero ahora en octubre va a haber un aumento del 30%, en enero va a haber otro. Entonces, ¿cómo hacemos para prever gastos en este sentido? Por eso, en el tema de las tarifas, hoy estamos pagando servicios muy caros calculados con un dólar todavía a 20. Claro. El dólar a 32 es más de un 50% de aumento. El dólar a 40 o 44, ya podemos imaginar lo que se viene. Es decir que estamos ante un plan inviable, y un problema muy importante que hoy se plantea es la cuestión de la reapertura de las paritarias. Porque creo que si hasta ahora la inflación del año 2019 se calculaba en 45%, con este nuevo salto de evaluatorio, ahora admitido por el FMI, bueno, vamos a una inflación del 50%, o incluso con los primeros meses del año 2019, todavía, no sé si esto, con saltos enormes. Entonces, las paritarias han quedado completamente desactualizadas. Miré que algunos arreglaron 25 en el mejor de los casos, no conozco a nadie que haya arreglado más. En el mejor de los casos, 25, 28, algún caso como el caso del sindicato del neumático. Ojo, que perdón, la bancaria en octubre, diciembre y enero terminan para llegar al 28. Por eso, pero esto desarticula absolutamente esta cuestión, y el gobierno, ¿qué es lo que quiere hacer? Este planteo de que no se emita dinero va a llevar las tasas de interés a esta recesión industrial. La recesión y el aumento de la desocupación apuntan justamente a tratar de evitar que los trabajadores peleen nosotros por un mayor salario y por lo tanto consolidar salarios de miseria y jubilaciones de miseria en la Argentina. Esto es lo que se pactó ayer. Uno tiene que correr un poquito el velo del dólar, la tasa de interés, estas bandas de flotación. Lo que realmente se discute es lo siguiente. Vamos a ver si se consigue afrontar el pago de la deuda a costa de una enorme desocupación, de una caída del salario y de una suerte de derrumbe industrial de la Argentina. Entonces, bueno, frente a esto, creo que los trabajadores, sus organizaciones, sus sindicatos, tienen que llevar adelante una profunda deliberación adentro para ver cómo se enfrenta esta agresión que probablemente no tenga precedentes en la historia argentina. Morgan calculaba que para fin de año la deuda pública va a ser entre el 80 y el 90% de Producto Bruto Interno y el 70% es en moneda extranjera. El tema es pagar, ¿no es cierto? Sin duda. Yo creo que va a llegar al 100, por dos motivos. Sí, decían 100, 101. 100% ¿por qué? Por un lado, aumenta la deuda porque la plata del FMI, que antes era un dinero en previsión, contingente, bueno, le prestamos plata por si tienen problemas para financiarse. Ahora no, ahora ya dijeron, como sabemos que Argentina no tiene condición para financiarse, este dinero, estos 57.000 millones de dólares, son más de deuda externa. Ahora, claramente, directamente. Luego, al devaluarse la moneda, el peso de esa deuda en dólares sobre una economía nacional que la calculás en pesos, te aumenta. Es decir, que ahora tenés efectivamente, probablemente superes el 100%. Y no es cierto, a raíz de algo que me preguntaste antes, que esté asegurado el financiamiento de la economía argentina, el pago de la deuda. ¿Por qué? Porque además de la deuda externa, Argentina tiene que afrontar las necesidades de dólares corrientes para importaciones. ellos dicen que con este dólar vamos a exportar más de lo que importamos, pero el mundo entero está en una carrera devaluatoria y en una guerra comercial que, por ejemplo, ha provocado una caída de los precios de la soja. Luego, el mes pasado, ya con un dólar a 40, tuviste una fuga de divisas de 3.000 millones de dólares más el déficit de balanza comercial. Entonces, el FMI te asegura 50.000 millones para afrontar los pagos de la deuda, pero tenés otros no menos de 40.000 millones para cubrir las otras demandas de dólares de la economía argentina que no están en absoluto garantizadas. Es decir, que tenemos un plan... Los que nos prestan es para pagar deuda, nada más nos para gastos corrientes. Solo para pagar la deuda. ¿No hay presupuesto? Este es el mensaje que se dio con la salida de Caputo. Muchachos, los dólares no son para intervenir en el mercado de cambio, que el dólar se vaya tan alto como se tenga que ir y este dinero es para afrontar el pago de la deuda. Ahora, tenemos un plan que va a llevar a una mayor recesión, una mayor desocupación, mayor devaluación de la moneda y caída del salario y las jubilaciones y además no garantiza que Argentina salga de un estado de insolvencia. Entonces, el dilema de los argentinos y particularmente de sus trabajadores es muy claro. ¿Sobrevive este esquema de miseria social, derrumbe de la economía, liquidación de derechos elementales o le abrimos paso a costa de todo este plan y de este verdadero default económico y político al cual nos han conducido? Muchas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Gracias. Gracias.